¡Papi! ¡Hay un incendio! ¡Mami, ¿está bien? Seguro que está bien, no te preocupes. No te distraigas, Ali. Tenemos diez días para irnos. Revisen nuestros papeles. Ya les dije que todas sus salidas se cancelaron, no sé por qué. Tengo que ir a revisar la farmacia. Los tres véanme en el jeep en cinco minutos. ¿Entendido? Media hora más. Y nos hubiéramos ido. Media hora más. ¡Ay, por Dios! ¡Hay algo en la niebla! ¡Algo en la niebla! ¡Algo en la niebla se llevó a John Lee! ¡Dan, cálmate! ¡Algo en la niebla se llevó a John Lee! ¡Pude oírlo gritar! ¡Cierren las puertas! ¡Cierren las puertas, por Dios! ¡Adi, vámonos a casa! ¡No salgan! ¡Hay algo en la niebla! ¡Se llevó a John Lee! ¡Al diablo! ¡Yo me voy en mi auto! ¡Señor, no! ¡No! Quiero irme a casa Todo está bien, calma Es una nube de contaminación De los molinos de Rumsford Alguna clase de explosión química, eso debe ser ¿Qué es? ¿Qué pasa? La muerte 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 La muerte